Hola amigos de la Tertulia de Estocolmo, hoy quiero presentarles una entrevista especial desde Colombia con el maestro de la salsa, Charlie Aponte, Carlos Juan Aponte Cruz, mejor conocido como Charlie Aponte, reconocido como el gran sonero, popular por cuatro décadas en el gran combo de Puerto Rico, el astro puertorriqueño cantautor Charlie Aponte ha impregnado su inigualable voz y estilo en el corazón de miles de fanáticos por el mundo y desde finales de 2014 deslumbra como solista con premiadas producciones discográficas y presentaciones espectaculares. Charlie Aponte es fiel a un estilo musical, a un género que vive y trasciende el tiempo como toda noble expresión artística y cultural. Mi trabajo tiene una razón de ser, Dios te da un talento para acercarte a la gente y no para alejarte de ella, nunca hicimos nada chavacano y ahora tampoco lo haría, así se expresa en la prensa Charlie Aponte. Orgulloso de su familia, a la que le ha transmitido sólidos principios, es dueño de una luminosa fuerza espiritual que contagia tanto como ese ritmo que acompaña sus letras e interpretaciones únicas. Recorremos presente trayectoria, éxitos musicales, vivencias de una leyenda de la salsa. En instantes, Leandro Gasco presenta un conversatorio con el gran Charlie Aponte. Quédate con nosotros porque lo mejor está por venir. Muchas gracias.